Hola chicos, bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más Si les gusta este video, suscríbanse Y vamos a aprender 10 palabras con la letra S Si están listos, comenzamos Sapo Sa-po Sapo Sal 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 Sello Se-yo Sello Seis 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 Silla Si-ya Silla Sirena Si-re-na Sirena Sopa So-pa Sopa Sol 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 Suma Su-ma Suma Su- Subir Subir Su- today Subir. Subir. Ahora sí chicos, hemos llegado al final del video. Recuerden que si les ha gustado me pueden regalar un like. Y si les gusta el contenido del canal, los invito a que se suscriban, es gratis. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.